hola genios espero que se encuentren muy bien vamos a continuar con las operaciones con polinomios y en este vídeo específicamente vamos a ver multiplicación de monomios pero antes de empezar con la multiplicación de monomios voy a recordar una propiedad de la de la potenciación que estar muy clara para poder multiplicar monomios o polinomios y es la siguiente esta propiedad la potenciación dice lo siguiente cuando yo tengo dos números de igual base el resultado es la misma base el producto de dos números de igual base dejo la misma base y sumó los exponentes entonces será aquí n más m voy a poner un ejemplo con números digamos yo tengo aquí 3 al cuadrado por 3 a la 5 el resultado según esta propiedad es dejo la misma base porque las bases son iguales solamente es cuando las bases son iguales dejo la misma base y sumó los exponentes 2 más 5 y esto da como resultado 3 elevado 2 más 5 7 3 a la 7 esta propiedad la tenemos que tener en cuenta a la hora de multiplicar monomios les voy a dejar allá un vídeo donde explicó las propiedades de la potenciación para que ustedes la recuerden entonces qué hacemos cuando multiplicamos monomios fíjense que lo que tenemos son dos monomios este es uno y este es otro bien qué hacemos multiplicamos números con números o mejor dicho coeficiente con coeficiente y las variables con las variables si recordemos las partes de un monomio en el primer en el primer vídeo de los polinomios ahí yo se los explique véanlo búsquenlo ahí pero veámoslo aquí un momentico y veamos este es el monomio y los nombres de cada una de las partes estos nombres tenemos que tenerlos claro para cuando el profesor esté hablando sepamos de que nos están hablando el número que multiplica a la variable o la incógnita se le llama coeficiente a la letrica se le llama parte literal o incógnita esa letra recuerden que eso es un número solamente que no conocemos su valor y este número que está acá arribita es el exponente o el grado del monomio entonces bueno aquí nosotros multiplicamos coeficiente con coeficiente es decir número con número y la parte literal con la parte literal es decir esto se multiplica 5 por 4 la parte literal por la parte literal sí listo entonces veamos 5 por 4 20 y por otro lado tenemos la parte literal con la parte literal como son la misma base dejamos la misma base y sumamos los exponentes es decir 3 más 2 y esto da vamos a ponerlo aquí abajo como resultado 20 por x elevado a la 5 este es el resultado de multiplicar estos dos monomios vamos a hacer otro ejercicio bien chicos vamos a resolver estos dos ejercicios así que muy atentos veamos recordemos que tenemos que tenemos dos monomios aquí hay uno y aquí hay otro este lado de igual forma aquí tenemos uno y aquí tenemos y que vamos a multiplicar el coeficiente con el coeficiente y la parte literal con la parte literal bien teniendo en cuenta que la parte literal tenga la misma base si si no no se pueden multiplicar si no tienen la misma base no se puede multiplicar pilas entonces resolvemos 8 por 3 24 muy bien por a y a es decir tenemos la misma base dejamos la misma base y que hacemos con los exponentes sumamos exponentes 5 más 4 bien entonces el resultado lo voy a colocar aquí abajo es 24 por a elevado 5 más 4 9 24 a elevado a la 9 ese es el resultado de este primero bien ustedes van a desarrollar este ponganle pausa al ejercicio pero tengan en cuenta lo siguiente solamente pueden multiplicar la parte literal con la parte literal que sea igual base es decir a con a y b con b bien bien pongan pausa y resuelvo en 3 2 1 ahora coeficiente con coeficiente 3 por 7 parte literal con parte literal teniendo en cuenta la base a con a y b con b listo entonces resolvamos 3 por 7 21 muy bien luego tenemos a por a tenemos la misma base colocamos la misma base sumamos exponentes 2 más 3 lo puedo colocar aquí 2 más 3 y luego b por b b a la 5 por b al cuadrado la misma base se suman los exponentes 5 más 2 2 y aquí abajo coloco el resultado 21 es el coeficiente multiplicado por a 2 más 3 son elevado a la 5 multiplicado por b 5 más 2 7 y este es el resultado de esa operación bien chicos espero que hayan entendido esto así que vamos a hacer un ejercicio más para que ustedes desarrollen en casa y ahí vamos bien chicos van a desarrollar ustedes este ejercicio así que coloquen pausa en este momento y yo le resuelvo en 3 2 1 ahora y aquí tenemos el resultado 10 por x elevado a la 9 por y elevado a la 5 que hicimos pues multiplicar la parte del coeficiente con el coeficiente número con número y en la parte literal los que tengan la misma base x con x y con y dejamos las mismas bases y se suman los exponentes que cada uno tiene 6 más 3 en la x da 9 y 2 más 3 en la y da 5 bien chicos esto ha sido todo por hoy recuerda suscríbete a mi canal dale un like que valga el esfuerzo apóyame tú compartiendo este vídeo con tus compañeros y que tengas éxito hasta luego y